hola a todos chicos y chicas bienvenidos bienvenidas un día más al canal vamos a ver si en la quinta va la vencida productos terminados volumen 29 sé que estos productos estos vídeos pero que productos estos vídeos os molan un montón así que vamos a darle a la sin hueso un ratito voy a deciros que me parecen estos productos que os voy a enseñar a continuación si me han funcionado si no y lo dicho que como la vamos a darle a sin hueso un rato que vayamos poniéndonos cómodos con algo de bebida de mínima pues nos deshidratas no y algo de vida si os apetece de bebida nos de comida si os apetece picotear algo porque comenzamos en 3 2 1 dentro vídeo bueno lo he hecho pecho estaba grabando el vídeo tengo todos los productos aquí y ahora voy a hacer el efecto contrario meterlo en la bolsa vale comenzamos con algo que no tiene mucho rollo ni mucho que contar pues ya estáis hasta friquillos de que os habla de él el enjuague de bucala de acción lo total del iplus es como por un extra de limpieza un poquito de fresco y ya está no si no es de todos enjuague bucala que después de cepillarte los dientes dejarte la sensación de fresco que mata esa sensación no a mí no me pasa eso con este y lo tengo más a mano en mi favorito no pero como lo tengo más a mano es el que tiene siempre de así que por respecto con él de hecho lo tengo ya repuesto para qué pana siguiente producto es el dentífrico el valfred de conté es un dentífrico normal y corriente sensación de fresco bastante agradable y lo dicho repetirá con él pues sí puede que repita con él si es verdad que sale un poquito más caro que es de mercadona es que sale un euro y poco y el de mercadona son 90 céntimos céntimos arriba céntimos abajo no lo veo mal lo recomiendo deja la sensación de fresco de limpieza bastante asequible y ok maqui me gusta retiro el gloss este gloss es de ese es el primer gloss de essence que yo tuve bueno primero y el único que he tenido y lo retiro porque lleva ya conmigo pues bastante tiempo vale está también ya con un poco guarreteado por dentro tiene como restos de de maquillaje lo uso mucho realmente mira lo que le queda o sea está por donde está este de aquí pero tiene ya como restos de de residuos de haber usado por ejemplo el lápiz un lápiz para maquillarme el labio y encima ponerme el gloss lleva mucho tiempo conmigo y lo voy a retirar ya otra cosa que retiro de mi cajón es es el megaliner de wet and wild este lo retiro porque este antes se me secaba y no había problema ahora yo no sé qué le ha pasado que en el forma de que esto se me asiente en el párpado me gustaba muchísimo pero ya me pasa eso ya le cuesta bastante resecar que se seque al final termina abriendo los ojos y me termina marcando arriba vamos esto va a ser el truque del cascreas vendría de escándalo si los cascreas fueran negros punta finita de fieltro ya se las estáis viendo y no sé hay gente que he oído que hay gente que le gusta que le seca rápido hay gente que dice que no le seca nunca en la vida hay gente que le gusta hay gente que no me gusta yo creo que como todo es maquillaje todo tiene sus detractores y sus defensores yo soy defensor hasta que ya pues sigo siendo su defensor pero es que la fórmula me ha cambiado no me seca y para qué voy a tenerlo ahí en el cajón ocupando mis sitios para nada por fuera se acabó siguiente producto que sale por aquí es el agua en micelas de rosas de mosqueta de bavaria me gusta sí pero en el tema del contorno de ojos a mí había momentos en los que me he resecado vale perdón no resecado irritado vale ha coincidido cuando he tenido la piel esos días que está un poquito más seca sí vale ya sabéis que la piel atópica tiene una facilidad de secarse bestial y monumental y en este caso cuando se me reseca es cuando más reactiva se pone más sensible y para el contorno de los ojos en esos casos yo a modo personal no lo recomendaría pero luego desmaquillar desmaquilla bastante bien eso sí maquillaje waterproof no pidamos milagros al orden hay aguas misaladas que no son bifásicas que pueden retirar el waterproof le cuesta pero te lo retira en este caso no te lo retira me voy al vídeo de win y la decisión final creo que se llama así el vídeo que lo tenéis por algún lado en mi canal la máscara pestaña me puede tirar quitándome la conecto dos días al tercero dio la gas ciudad que fui a lidl y compré el desmaquillante bifásico y con eso sí me lo terminé de quitar es decir este ya directamente es que le cuesta un poco ciertos productos también es verdad que por ejemplo la máscara de pestañas de las princes no la no la le cuesta un poquito retirarla y otra y aquí ya pasó al siguiente punto terminado que le ha costado retirar a este agua micelar de bavaria que ha de su línea rosa y mosqueta pone ojo como veis vale por aquí pone ojo otra máscara de pestañas que le ha costado retirar y pasar a las máscaras de pestañas que está terminada está la más y flash de w7 le ha costado un montón retirar las son máscaras de pestañas que ésta no es waterproof y las las princes que yo tengo tampoco waterproof la better dan set tampoco me la quita y no es tampoco waterproof es decir le cuesta un poco retirar el producto pero luego te lo puede retirar bien y la zona de rita no sé no sé hasta qué punto se puede a mí compensar ese agua micelar esta máscara de pestañas llevo hable de ella le uso de diario peina bien la pestaña le da volumen si si la persica es que la pestaña o la eleve no no la va a elevar a mí no pero una máscara que para el precio que tiene venía en un pack súper bien el pelo es pelo normal la silicona vale espero que la estáis viendo y no le podemos pedir más esta máscara de pestañas una máscara de pestañas normal y corriente que aporta un poquito de volumen peina la pestaña y te la maquilla ya está rara vez me gusta una máscara de pestañas de esas características el low cost esta es la primera con la que me ha pasado repitiré con ella pues puede que sí depende de la necesidad de lo que me apetezca en ese momento pero bueno otro producto que he terminado a determinar la versión pequeña que la tenía yo para mí pero la de mi hijo también me la paso para el baño de bavaria esta es de bebé pone que tiene un ph neutro con fórmulas suaves y si no me equivoco en el grande pone que contiene aloe vera no lo sé en el pequeño no este formato es de 12 meses si este formato de 100 mililitros sería el de viaje para bebé es un gel de baño que yo antes de los tres años no lo recomiendo a modo personal y me voy a decir flos porque aparte de los tres años bien en eco a la semana y poco empezó a resecarle la piel vale nego tiene 16 meses actualmente y le empezó a resecar la piel entonces yo lo que hice automáticamente fue que en eco le saqué el suyo que era el grande de su zona donde tengo sus cosas para su baño y me lo pasé yo a la ducha que lo estoy gastando a mí no me está dando ningún tipo de problema pero el pequeño ha resecado la piel y a él le cogí el de gorín de farm de siempre que confío con él y no hay ningún tipo de problema por lo demás todo correcto todo bien que queréis comprarlo para niños para más de tres años perfectamente no creo que haya ningún problema digo a partir de los tres años por el tema de que hay jales de baño infantiles por ejemplo los que podemos encontrar en primos que tienen la cara del mickey mao por ejemplo o el muñequito de spiderman que pone probado en niños mayores de tres años por eso más o menos lo digo vale no porque tenga yo aquí un conocimiento de que esta partida a los tres años si no vale de lo que dice en el formato grande antes de ponerme a grabar y mirar no pone nada de que hay probado en niños de más de tres años de acuerdo yo veo baby y digo bueno por ver más de un año no 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 cuidado vale entonces bueno a esto no pasa nada si empiezo no ataca a mi hijo se reseca la piel le voy vuelvo al suyo y sin ningún problema así que para mí sí me gusta súper económico me parece que me gusta un euro 44 el grande y este pero yo digo que para mí sí para mi hijo no hay en eco por ejemplo si para hacerle la comparativa un poco me dice flora estás con un puto cencerro no estoy un puto cencerro probé con él estos de ya ya aquí si te pone que probado en niños mayores de tres años en este bote de gel si hay nico lo estuve bañando una semana con este gel entre otras cosas porque la primera vez que leónico esto en su espuma de baños en su baño se hierraba entonces no le reseco la piel a él ni nada y aquí se te pone para más de tres años yo creo que la piel igual que los adultos cada uno en un mundo en los niños les pasa tres cuartos de lo mismo el mismo tiempo probando este gel de ducha no le ha pasado absolutamente nada más tiempo no me lo preguntáis vale a mí me encantan los geles de ducha de ya 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 lo sabéis este es el babel que huele a chicle de fresa antiguo a ver no antiguo no el añejo el de boomer del boomer de fresa pues huele a eso repetiré con él sí voy a pegarle un que este tipo de olores de ya ya sí porque diabetes embarazo y chupa chup solamente de hueso no se me pasaban estos geles de baño que olerlo y darme ganas de comer mucho pacho en este caso de fresa y en el caso del babel cola pues a coca cola el de galletas y el de cookie helado de vainilla me da igual pero este con el de coca cola me pasa eso entonces repetiré sí ahora mismo voy a intentar evitarlos porque es que puedo leer los de mirar tulipas negro si no me equivoco a saca unos que huelen a gominolas no puedo usar y no me da ganas de gominolas pero yo vuelo esto y me tengo unas ganas tremendas de gobernos un chupa chup y chupa chup sin azúcar todavía no he visto ninguno así que que lo mismo lo hay ojo cuidado pero bueno nos vamos aquí el producto no los chupa chup me gusta limpia no reseca el olor huele y la gloria vendida además perdura en el cuarto de baño y seguramente si cojo alguno lo voy a dejar para cuando dé a luz que no ya riego de que diga la bebé le pase de nada vale un producto que ni fu ni fa no sé qué decir a ver cómo han hecho explico yo esto os dejo el producto y ahora ya continuamos vale porque esto es esto gel de ducha de la marca 100 el de almendra y este si os digo que no pensaba que iba a ser una especie de clon os miento básicamente porque lo compré a ver el de natural honey de almendra me encanta como huele vale yo este lo olí así por encima y veía un poco bien me recordaba levemente a ese pero cuando lo está usando en la ducha puede llegar un momento por lo menos como a tener olfato fino como lo tengo yo ahora que os agobie a mí este olor me ha agobiado huele muy bien huele muy rico limpia bien pero me ha llegado a agobiar yo esto de que me empieza a agobiar el olor yo lo achaco un poco al tema del embarazo porque tanto en el embarazo de nego como en este el olfato se ha desarrollado mucho creo que a todas las embarazadas nos pasa creo me puedo estar equivocando pero nada sin pena ni gloria básicamente a mi piel no la he resecado pero tampoco la he hecho gracia una cosa muy rara bombones si lo uso lo usaría para tenerlo en la ducha y pausarlo como jabón de mano para las dos cosas a la vez porque es que me ahora mismo me empacha muchísimo no sé es que por ejemplo el de alacán de 100 me gusta muchísimo el de té verde me gusta muchísimo hay muchos alas de baño ya sean de la cacción que son de líderes como de la marca del iplus que me gusta mucho no me empachan tanto con este entonces repetiré con este os diría que no vale pero no me vamos a hacer todo el trasero porque muchas veces nunca digas nunca porque vuelve a caer así que por ahora por lo menos durante el embarazo que lo mismo luego de a pelo vuelo me encanta y no me ha agobio al olor pero ahora mismo que va voy a muchísimo sin que por ahora no lo voy a repetir a largo plazo el tiempo dirá vale no ha resicado pero tampoco me he tratado en fin una cosa muy rara que queréis que os diga en una hora de productos favoritos os dije que había la colonia favorita mirada de un algodón y que el envase no lo tenía bien pues ha aparecido el envase así que como ha aparecido en base a un producto exterminado aquí lo tenéis me encanta esta colonia una de las primeras colonias que usé me ha traído dos recuerdos muy atrás y esto no voy a culpar a nadie bueno si no a ver no culpo a nadie porque aquí compramos las cosas porque porque lo hablemos porque nos gustan porque queremos probarlas por ese tipo de cosas vale pero por ejemplo alma de un café con alma si no me equivoco es su olor favorito uno de sus olores favoritos que pasa que el de un algodón tiempos bastante tiempo atrás era mi colonia favorita la olí y quería comprar verdad y me dijo mi madre no seas garrula y yo te la regalo y mi madre me regaló el botellito de un algodón así que me gusta muchísimo volveré a repetirla así pero ahora mismo tengo bastantes colores más así que pues nada que me gusta mucho el algodón que volveré a repetir con ella a largo plazo y nada pues eso ya un clasicazo para mí don algodón la colonia es un clasic clasicazo y esto lo voy a dar aquí porque no lo voy a tirar solo básicamente otra cosa que ha terminado el peque ha sido las gasas no tejidas para bebés de pasito estas gasas son suaves como ella sola yo la he usado en una o dos ocasiones para desmaquillarme y esto sí que arrastra ríase el algodón ríase la madre que parió al algodón y todo lo que quiera para desmaquillar son la leche pero yo lo he usado por el tema de a ver a mí esto me dura muchísimo vale porque si se asiene con algún arañacito o alguna pupita o alguna cosa a estas gasas me parecen geniales porque el tema del algodón yo no sumo parte de ría de usarlo para el tema de curar heridas por el tema de que deja puede dejar residuos vale de agua en pelusilla el caso de las cánceres normales son muy muy ásperas vale entonces para la pérdica del bebé ya me maniática ya me engarrula pero yo esto lo veo bastante más suave de hecho esto dura muchísimo y si por ejemplo yo hay neko cuando tiene mocos ya sabemos todas y todos deduzco que también que a los médicos en vez de tanta porra para meterle la nariz de para aspirar para aspirar lo que hacen es que le metan jeringazos de suero vale de hecho hay adultos que pasan de eso y compran suero y se meten jering jeringazos por la nariz y que luego se suena los mocos para limpiarse bien las fosas nasales vale bien pues hay nego para no estar con una toalla dándole para quitarle ese resto o un pañuelo uso esto que es más suave y súper bien entonces entre unas cosas y otras esto a mí me puede durar perfectamente dos tres meses vale bastante bien también lo uso muchas veces a modo de para limpiarle la parte exterior del pabellón auditivo para no como esa parte no me gusta igual que las fosas nasales o la parte del ojito me gusta tener cosas que sean digamos un poco desechable a la vez que suave para que no tenga un contacto así muy continuo vale entonces también lo uso para para eso súper recomendada y me gustan muchísimo son 100 unidades es verdad que sale un poquito más caro que a las gasas normales pero oye yo prefiero que sea un poquito más suave a que no se tenga pero con la gasa normal siguiente producto que yo diría que no me gustaba y al final me ha conquistado chanán 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 bueno vale así no dice nada os enseño esto es lo mismo vale el packaging es la bb green arena clara tono natural está perfecta del y plus tiene el factor de producción 30 cobertura menos que la de grow y que sabéis que es mi favorita y muchísimo menos cobertura y un maquillaje hasta ahí llegamos que te iguala el tono de la piel si que te sigue dejando en imperfecciones también que tiene un factor de protección 30 divino de la muerte así que son 50 mililitros un factor de protección 30 tener en cuenta eso porque porque el de grow y son 30 mililitros tiene un factor de protección 25 este no tiene agentes seborreguladores y el de grow y sí porque digo esto este lo tengo que hacer en mi piel tengo que sellar los sí o sí porque si no me saca brillo el de grow y al tener factor de seborreguladores no me saca tanto brillo como éste ahora sea un poco comparativa vale pero me gusta oye cada uno tiene su historia y su rollo pues sí y a mi piel le gusta mal de grow y sí pero también ha gustado éste así que según necesidades básicamente siguiente producto desodorante piel atópica de bavaria con aloe vera ni pena ni gloria vamos a ver a mí esto que ponga piel atópica o sea para piel atópica no hay nada que me diga que el otro desodorante normal y corriente no me sirva para piel atópica por lo menos en mi caso vale más cubierto bien aquí no ponen a de 48 horas es un rolón huele bien cubre bien protege bien nada que no me hago otro desodorante en rolón así que sí puedo repetir pero no sé que tampoco hay nada que me diga ahora no 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 le veo la diferencia entre a ver hay productos que te ponen bien la tópica y tú notas que es papi a la tópica ese no yo no sé si el control de desodorante para mí no me ha dicho ni ni esta boca es mía básicamente siguiente producto y este vamos a la ducha entre comillas el limpiador facial espumoso con vitamina e lo leo porque ya antes me he liado yo sola limpia muy bien esto mi primer paso para desmaquillar últimamente es primero la bb cream perdón la bb cream el agua mezcla y luego un limpiador facial espuma como normalmente me me desmaquillo por la noche antes de la ducha primero me hago el agua mezcla o sea me paso el algodón con el agua mezcla y luego la ducha ya aplico esto me gusta tenerlo en la ducha porque yo siento que a las alas que no son faciales son como que me resecan un poquito más la piel vale no sé si es cosa de mi propia piel o le pasa a todo auto a todas las pieles ahí tengo que hacerlo muy sincera pero es que a mí me encanta el segundo bote si no me equivoco que segundo sí lo que no sé si sería el tercero tercero creo que no creo que el segundo pero por si acaso cuesta 1,50 súper recomendado para tener en la ducha oye que os queréis lavar la cara para no tener que estar parate que voy donde tengo el limpiador abonoso o el limpiador de la cara y me lo llevo la no este por el precio que tiene lo dejas allí en la ducha ahí plantado y cuando queda y te apetezca pues te lavar la cara de la ducha con esto que lo queda hasta de fuera pues nada cada turno si limpia la cara donde le da la realísima gana así que nada ahí tenemos ese que me encanta me da la impresión de que tiene algo de avena me da la impresión no sé si es porque el dibujo tiene como espiguitas de trigo o algo pero que a mí me gusta y a mi piel pues si va a dar bien con este que queréis que diga siguiente producto y esto ha sido un favorito me ha gustado muchísimo pero va a empachar al final a ver me ha empachado al final tampoco si hay expresión os cuento vámonos con el desodorante en stick de 48 horas anti mancha de deli plus me gusta si cubre si es anti mancha efectivamente esto te lo aplica te puedes vestir y no tienes que esperar que se te sigue como pasa con la mayoría de los rolones vale precio 1.50 vamos a ver hay de solante el rolón anti mancha que aplicándote a menos cantidad te hace muchísimo efecto o sea el mismo efecto que esto y te sale más barato de acuerdo volver a comprarlo sí pero es verdad que ahora mismo me he empachado un poco del olor básicamente entonces pone que no contiene alcohol no voy a ponerme por atrás buscarlo porque creo que no lo pone ni de broma pero por si acaso puedo otra vez mirarlo pues no así de pronto digo que el elizy no aparece alcohol o sea que ahí va bien yo no estoy 48 horas sin bañarme yo lo digo básicamente ahora también he observado una cosa estos tipos de desodorante en stick si nos vamos a otras marcas salen más caros de 1.50 a mí el único de aquí que he probado hasta ahora y no me han dado ningún tipo de problema ha sido este a mí a modo personal vale si no tenéis problemas con los desodorante en este ningún nada ni tenéis tipo de piel extraña no creo que tengáis con ninguno vale pero este mercado una por unos 50 yo he visto de tulipas negros son dos euros dos euros y pico que sí que son céntimos pero si nos ponemos a ahorrar 10 céntimos de aquí 28 de allí al final ahorramos ya lo digo yo sale por aquí otro punto que voy a deshacer ni es que hace muchísimo tiempo que lo tengo es está este bálsamo con manteca d con manteca de algo fabricado en bolas manteca de de que tiene aceite de almendra y manteca de algo no sé de qué antes si me acuerdo de que era pero ya no es de de a bon es el árbol que en un libro se traba la lengua vamos a ir a tratar de hidrata bastante bien es chiquito yo lo he retiro porque básicamente se me ha secado, vale se ha más secado, se ha más secado, ya no me hace nada y tal, compré dos botecitos de estos y uno lo gasté y el otro, pues se ha más secado básicamente, así que ¿lo volvería a comprar? sí, porque normalmente a estas cosas se le han gastado dos por tres euros o cosas así, y para tenerlo en el bolsillo en invierno viene, teta así que para que luego digáis que a Bonioriflis no se iba a mí, oye, pues cada vez uno vende y compra lo que le da la gana porque sí, en fin, el caso, broma aparte, me gusta yo lo recomiendo, de hecho vi una clienta que se lo he recomendado, aunque eso sí, para hidratar el labio, lo que más me mola es esto las que lleváis conmigo tiempo ya sabéis lo que es es el Balsamora crema universal de Oriflame, este bote no lo he gastado yo, este bote le ha gastado el pequeño de la casa con el tema de la irritación del pañal, ¿sirve para eso? sí, la cura a Enrico se la he quitado en 48-72 ahora, la burbujita, o sea, las pupas que le salen, las penillitas, las irritaciones, en 48-72 ahora se las quita, ahora eso sí yo le pongo, después de cambiarle el pañal quitarle el pañal, limpiárselo con agua y jaboncito, secarle bien el culeto, le pongo esto y luego le echo su crema de protección de pañal es decir, si ya con eso no se te quita tendrás un problema y no un dermatólogo pero esto es supuestamente cera de abeja pura natural, natural, ya os digo yo que por inces, que lo he visto vamos, los inces que lo podemos ver por la página web os digo que no es pero que tengas aliarrea cera de abeja llamarla a lo... no sé qué lleva pero esto es milagro a mí, el labio cuchita me lo quita a Enrico, la irritación del pañal hay gente que lo usa como más que ella si tenéis las manos muy secas y metelos guantes y ahí funciona yo también lo aplico en la cara en invierno me suelen salir como como una especie de descamación en la piel no se me llega a descamar del todo pero como cuando empiezo a descamarse me sale la almoflata entonces me aplico por la noche esto que me hago toda la noche y al día siguiente me olvido de eso sale cara suele estar unos 5€ en oferta en Oriflame ¿vale? pero yo lo doy besado es decir si yo por ejemplo lo necesito y tengo que apagar los 12 sin oferta yo pago los 12 porque es que eso dura un montón eso puede llevar ese es el primer apoteque que ha gastado Enrico no, mentira el primero no el segundo que ha gastado Enrico en 16 meses 8 meses y porque ya os digo que ha tenido el tema de la irritación del pañal si lo usáis a modo de bálsamo y demás con muy poquita cantidad tenéis de sobra y hay gente que le dura la vida o sea es que como un poquita cantidad tiene él la ha usado incluso por el que se pegó un golpecito aquí entonces el tema de la cicatriz dicen que también lo quita yo se la estoy dando y parece que se la ha rajado algo pero no tanto si en el caso siguiente producto y este me duele horrores que se me haya terminado es un pan lo que estáis viendo ahí es un pan ya no puedo bajar más productos con la brucha son los polvos es el John Fullwear de Physician Fórmulas no sé si lo estoy diciendo bien este lo cogí en primor en esto que vienen las gándolas de un euro pues tenía que haber cogido dos de hecho he ido a buscarlo y no lo encuentro el tono es el Creamy Natural dura 24 horas esto es filo de la leche sella que da gloria y me di cuenta que ya no podía coger más cuando ayer al pasar la brucha me eché me eché ayer por ejemplo fui con masa de maquillaje y al sellar con esto no me dejo productos así que porque te vas porque te acabas sella que da gloria finito finito no altera el ten un poco de tono vale pero ya os digo a este le he pegado mucha caña con con esta BB Cream subía un poquito el tono de este le subía el tono no le subía la cobertura esto pero ya está no hacía nada más súper recomendado Physician Fórmulas por favor vuelvan a sacar esto porque a mí esto me ha dado la vida a la hora de sellarlo de hecho hoy ha sido lo terminé ya justamente hoy he usado todos los nuevos que ya viste en las adquisiciones y la verdad es que se nota que no es ese lo digo de antemano y en fin sale por aquí esta bolsa aquí esta bolsa donde yo usé los de los productos de Winnie y me deshice de productos de Winnie ya os lo dije entonces bueno así como en ese vídeo yo hablo de estos productos lo voy a decir así por encima cuáles son los que retiro aquí en estos productos terminados y son este lápiz el crayon contorno el lápiz contorno de ojos este aquí que es crema pura fina filipina que pigmenta mucho pero que deja un residuo en la parte superior del párpado cuando te maquilla queda gloria así que por eso chao el de Micaela Valenti que también sale lo de Winnie que es como una segunda marca de ellos el maquillaje este va fuera ¿por qué? pues porque básicamente 48 tonos por encima del mío y encima de mi piel tampoco es que le vaya muy bien así que se acabó esto que es una sombra de ojo iluminador para quedarme con esto y que se vaya me quedo con iluminador y esto se va y hablando de la reina de Roma por la huerta suma máscara de pestañas waterproof de Winnie esto ya se ha salido el producto por todos lados no sé si la cámara lo está viendo pero ya se ha porreado no me gusta la máscara de pestañas apelmazas me baja más las pestañas de lo que sí me suelen bajar de forma natural y pa' qué pues pa' nada así que esos 4 puntos son los que han salido de Winnie y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros si sois nuevos por aquí os ha gustado este vídeo por aquí o por allí tenéis el botón de suscribirse y en cajita de información como siempre tenéis mi correo electrónico personal y el acceso a Instagram que tampoco tiene mucha complicación pequi pitufa para el caso espero que os haya entretenido un poquito este vídeo que le deis al like si os ha gustado que no os os olvide y nos vemos prontito en el siguiente vídeo mientras tanto chao chau chau chau